Se registran tres deslizamientos de tierra en el tramo carretero Zacapuactla y Quimita debido a las fuertes lluvias registradas el día de ayer. Debido a las constantes lluvias que se han registrado en los últimos días, ayer se registraron tres deslizamientos de tierra y piedra en el tramo carretero Zacapuactla y Quimita, personal de vialidad del estado, protección civil, así como de infraestructura del estado, iniciaron los trabajos de remoción de escombro aproximadamente a las 3 de la madrugada de este día 30 de septiembre del presente para poder dar paso a los vehículos que circulaban ya desde muy temprano hacia la sierra, ya sea bien por trabajo o paseo. Las autoridades han hecho recomendaciones a la población para que extremen precauciones ya que en los próximos días seguirá el mal tiempo debido a la actividad que atrae el frente frío número 2 y la onda tropical número 31, lo que estará ocasionando un canal de baja presión y zona de inestabilidad. Intervalos de chubascos fuertes de 25 a 50 milímetros con tormentas puntuales y muy fuertes de 50 a 75 milímetros en los estados de Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Coriento de chubascos Coroígen Coroígen Coro向opos Coroígen Coroester Coroígen Gracias por ver el video.